Sí, realmente ya estamos ya a días de cumplir los seis meses de estar dentro del cargo de concejal rural de nuestro cantón. Realmente esta administración se está caracterizando, primeramente tenemos un equipo bastante unido de parte del consejo cantonal que las decisiones que hemos tomado, hemos tomado digamos, si bien ha habido criterios diferentes pero siempre ha habido el diálogo y un acercamiento más directo digamos con la comunidad. Nosotros creo que hay bastante madurez en el consejo con la experiencia que uno tiene desde la junta parroquial, la cámara provincial y como concejal, la experiencia de la señora Marta Jiménez, de Milton. Hemos hecho un equipo digamos que ha primado los intereses de velar por un cantón diferente. Creo que nosotros como consejo, como cuerpo legislativo del cantón hemos tratado de unirnos en lo que hemos, digamos por el beneficio del cantón, lo estamos haciendo. Ha habido bastantes opiniones, digamos no todo, digamos vamos a estar de acuerdo o no, pero ha habido esa madurez, madurez de cada uno para tratar de sacar adelante a nuestro cantón. Un tema que estaba bastante latente desde la administración anterior, el tema del ordenamiento vehicular en nuestro centro cantonal, que es uno de los logros que ya se ha podido dar para el parqueo tarifado aquí en nuestro cantón. Hemos tenido bastantes reuniones, digamos socialización con la población y se ha dado en feliz término, estamos ya esperando la aprobación de esta ordenanza en el registro oficial para que se dé cumplimiento. Creo que esto va a ayudar muchísimo para ordenar el tránsito vehicular aquí en el centro cantonal. Sí, anteriormente sí se vino tocando este tema, pero realmente hubo un poquito de temor desde el tema ejecutivo, porque usted sabe siempre una ordenanza de esta magnitud siempre genera a veces resistencia social, resistencia social, porque el mismo hecho que a veces implica tal vez alguna tarifa, algún cobro, pero ha habido la socialización suficiente, ha habido el acercamiento con los transportistas, con la ciudadanía y lo han entendido que es para ordenar, digamos, el tema de tránsito en nuestro centro cantonal. Nosotros esta normativa la tenemos que ir trabajando. Lamentablemente lo que ha venido sucediendo, que todo queremos enfrascarnos de unas cuatro o cinco cuadras a la redonda del centro cantonal, cuando el centro cantonal es bastante amplio, se tiene que ir ya designando nuevas paradas a nuevos lugares que ahorita están siendo parte de, digamos, el desarrollo del cantón. Por ejemplo, el sector de las canchas sintéticas, ahí no tenemos paradas, digamos, designadas todavía que podríamos ir ampliando. Tenemos que hacer respetar, digamos, las paradas. Si son para cuatro taxis o cuatro camionetas, está señalizado, tienen que hacer cuatro, y si es que están pasadas las franjas que están señalizadas, ellos tienen que cancelar, porque, o sea, para eso está esta ordenanza, no es para mejorar, digamos, en sí, digamos, todo el tema de movilidad del centro cantonal. No, pero es que aquí viene la normativa que luego de la señalización todos cancelan, independiente que sea una compañía de camionetas o compañía de taxis, ellos tienen que cancelar. Ellos tienen un, digamos, un espacio designado. Si es para tres vehículos, tienen que ser tres vehículos. Si hay un cuarto, un quinto, los dos siguientes tienen que cancelar, digamos, ya se someten al tema de tarifado. Las ordenanzas tenemos de las que se aprobaron en la administración anterior, en la cual fui parte. Lo que necesitamos es que se ejecute. Hay ordenanzas bastante claves, como el tema de la movilidad, digamos, del tema de los espacios públicos dentro del cantón. Un ejemplo, en las comunidades, gente que rompe las vías para pasar repasos de agua. Hay una ordenanza que tenemos en vigencia, pero no se ha estado dando cumplimiento. Y lo que nosotros necesitamos ahorita y lo que estamos exigiendo al Ejecutivo, que las ordenanzas que tenemos se empiecen a ejecutar, porque podemos tener cantidad de ordenanzas, pero si no se están ejecutando, no se están llevando, digamos, como es debido, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Realmente, yo en lo particular que vengo ya desde la administración anterior, estamos teniendo un poco más de espacio, más de incidencia ante la población, llegando a acuerdos. Le pongo un ejemplo en el tema vial. Siempre ha sido la propuesta de que en el año, un ejemplo, dos meses esté la maquinaria en la Asunción, un mes en San Gerardo, y los nueve meses esté en el centro cantonal y sus comunidades periféricas. Entonces, no tuvo acogida, ahora está teniendo esta acogida, digamos, si bien como empezamos en media administración, este tiempo está un mes en la Asunción, posiblemente va a estar unos días, unas semanas en San Gerardo, y también va a estar el resto del tiempo va a estar acá. Entonces, la intención es que se llegue a todas las comunidades. Son temas que benefician a nuestra población. En el tema social, se ha pedido de que se considere a la parroquia San Gerardo, se considere a la parroquia La Asunción con algunos eventos sociales. Ahora se les está dando más atención en las parroquias también, que también lo necesitan. Y la intención y lo que se ha venido proponiendo, que también estos temas sociales lleguemos a los rincones de nuestras comunidades periféricas, también lleguemos, o sea, no podemos tampoco centralizar entre el centro cantonal, el centro parroquial de La Asunción y el centro parroquial de San Gerardo. La intención es que también tenemos comunidades que podríamos llegar con estos proyectos. Y estamos trabajando en ese tema, hemos dado alternativas, propuestas al señor alcalde para que se cumpla en el centro parroquial lo que se acordó en una reunión en el centro parroquial, que en el transcurso de estos dos siguientes años se ejecute lo que es la planta de tratamiento de las aguas residuales del centro parroquial, porque no estaría bien que las comunidades de la parte baja, Rumiló, Maroyuma, estemos nosotros exigiendo para que hagan sus debidas instalaciones y todas las descargas del centro parroquial se sigan yendo al río. Entonces, esto es algo de más de 20 años que se viene esperando. Se ha venido esperando, hemos tenido temas que no teníamos el terreno, no se tenía el presupuesto, ahora ya tenemos legalizado el terreno, nos faltaba algo de presupuesto, entonces ya no es tan complejo, digamos, como algo que veíamos tan lejos. Y espero de la propuesta de lo que en la administración anterior propuse, de que hagamos un presupuesto solidario, a veces de adelantar el presupuesto, o que una comunidad que tal vez necesita un recurso alto facilite este recurso a la comunidad vecina y el siguiente año su presupuesto regrese. Aquí hay un acuerdo y estos acuerdos se tienen que hacer cumplir, y para eso está el consejo también legislativo, el consejo cantonal, para que ayude al señor alcalde a estos compromisos. El señor alcalde está apoyando en la vialidad rural, con convenios de concurrencia, está apoyando con la única finalidad de que se dé también cumplimiento al área urbana, de lo que ya se tiene establecido, son dos kilómetros y medio, si no estoy mal, aquí en el área urbana, está próximo a salir, de lo que conversamos días atrás con el prefecto, nos decía que ya esto es una realidad, el señor alcalde ya mediante la parte técnica se priorizaron algunas vías de aquí del centro cantonal, entonces esperamos y tenemos que exigir, porque ese es también nuestro trabajo, exigir de que se dé cumplimiento, como ahora un ejemplo en la asunción está la maquinaria de la prefectura de la SOAI, la maquinaria municipal, en coordinación con la junta parroquial, el municipio y la prefectura. Acá vamos a trabajar en el área urbana con todo lo que se está apoyando para, digamos, dar un poco de oxigenación a la prefectura, se está apoyando allá con la intención de que luego cuando toque aquí el tema del asfalto también se dé ese apoyo, eso es lo que se está trabajando. Esto se aprobó en la administración anterior, aprobamos porque teníamos un, ustedes saben que la planta compacta que se realizó aquí en nuestro cantón, se realizó con fondos del Banco del Estado y una de las exigencias del Banco del Estado, el requisito era prácticamente hacer una revisión del tema de las tarifas del agua potable, eso es lo que ahora se está dando cumplimiento, porque fue una ordenanza aprobada, digamos, en nuestra administración anterior, digamos. Sí, no es un costo considerable, sino la gente ahorita está sintiendo, porque prácticamente son de dos, tres meses del retroactivo que lo está sintiendo, pero el porcentaje es mínimo, digamos, de lo que se subió, digamos, con la reforma anterior.